hola 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 qué tal hola hola qué tal hola hola a todos señores caro y manera está en la calle guantánamo está en la calle están frente al partido están en las calles están moviéndose están gritando libertad están reclamando dignidad para vivir libertad para poder ser prósperos y para poder vivir como se merece el pueblo cubano entonces he estado viendo las imágenes he visto que hay otras personas transmitiendo en vivo reportando lo que está sucediendo me parece muy bien me parece que toda la gente que pueda por favor que se haga eco de lo que está ocurriendo en este momento en cada manera la gente ha salido pacíficamente a las calles la gente está gritando en las calles libertad la gente está gritando en las calles que quiere un cambio la gente está gritando en las calles el fin de la dictadura de manera pacífica no se reporta ningún tipo de vandalismo no se reporta ningún tipo de agresión por parte de la gente y hasta este momento lo que hemos visto es el pueblo caminando por las calles dirigiéndose según las propias referencias del audio del vídeo rumbo al partido es muy importante que nos hagamos eco es muy importante que hagamos grande ese grito la gente que está en europa por favor empiece a mandarle a los parlamentarios ahora mismo la gente que está en eeuu a compartir con todos con todos nuestros representantes legales en el congreso con todos en todas las cuentas de twitter en todas las cuentas de todo tipo de político no importa que sea estatal condal de la ciudad no importa señores muy importante muy importante hacer grande el grito de la gente que está ahora mismo en la calle en caimanera es la manera en la que podemos ayudar a nuestra gente estar pendiente estar pendiente estar transmitiendo si se corta el internet si cortan el internet que también me estaban escribiendo ahora que eso está ocurriendo bueno pues si cortan el internet que la gente comparta los los vídeos grabe los vídeos después los envíe es muy importante que usted se mantenga en contacto con su gente en cuba mándele mensaje dígale a su gente de la habana oye que hay manera está en la calle dígale a su gente de cien fuego de santi espíritu de santa clara de matanza de las tunas de todas partes de cuba mándele mensaje a sus familiares oye está en la calle guantánamo la gente de guantánamo se tiró para la calle a pedir libertad a exigir un cambio esto es perfecto esto es fantástico esto es lo que tiene que hacer el pueblo cubano hacerse visible hacer su descontento visible hacer sus ansias de libertad visibles denunciar públicamente de quién es la culpa de toda su miseria denunciar públicamente que no quieren seguir viviendo en estas condiciones esto es lo que hay que hacer y que esto se 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 esparza por toda la isla si usted me está viendo en la habana quiero que sepa que caimanera está en la calle hay imágenes puede buscar en la estoy transmitiendo desde el teléfono no puedo poner imágenes deja ver si aquí en el si puedo aquí encontrarlas en el para para ponerle algún tipo de de referencia es muy 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 importante que esa gente que ha salido a la calle sienta el apoyo de todos acá es muy importante que nos hagamos ecos todos absolutamente todos esta gente tiene que saber la dictadura tiene que saber que el pueblo cubano está acompañado en este momento y en este proceso y el pueblo cubano tiene que saber que no está solo y que lo que están haciendo es lo que hacen los ingleses lo que hacen los franceses es lo que hacen los italianos no es lo que hacen en eeuu todos 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 los ciudadanos del de de a pie para exigir cambios para demostrarle al mundo lo mal que lo está haciendo el gobierno de turno en el caso de cuba es una dictadura de 64 años miserable asesina narcotraficante que hay que sacar del poder y el pueblo cubano va a sacar los del poder les guste o no les guste haya intereses o no haya intereses van para afuera van para afuera miren aquí voy a ponerles esto de joven miren 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 para acá miren esto esto es caimanera frente al partido ese es el pueblo de guantánamo en la calle ahora mismo miren para allá que cantidad de gente ok vamos a seguir viendo que otra cosa tengo aquí miren este este es el mismo este es el mismo espérate deja ver que tengo aquí hay otro link que están gritando libertad hay otro link es que me han mandado tantas cosas llevo rato viendo llevo rato viendo la gente y la caja en la calle y la gente mandando la información es señores de verdad esto es este es el cambio este es el final de la dictadura puede ser en una hora en diez minutos en veinte años puede ser en quince minutos puede ser en media hora puede ser de la manera más maravillosa y puede ser de la manera más revoltosa eso lo decidirá la reacción de la dictadura y eso lo decidirá un pueblo cansado ostinado de ser avasallado esa es la manera al partido a donde están las figuras del poder a tomar el partido a entrar a tomar el partido como pueblo es muy importante no queremos esto no queremos esto fuera del poder fuera se acabó la baba no acepten baba no acepten baba no en quince días vamos a poner el agua en veinte días vamos a hablar con ustedes vamos a reunirnos con los cabecillas díganle a los líderes que vengan a hablar con nosotros no acepten baba no acepten ningún tipo de excusa ningún tipo de justificación no que vamos a resolver ese problema de la vivienda de la zanja del bache de la falta de comida la falta de electricidad que lo vamos a resolver no lo han resuelto en 64 años señores ellos no van a resolver nada por el contrario ellos van a crear y siguen creando más problemas están tratando de conseguir apoyo para mantenerse en el poder vendiendo la isla rentando la isla la tierra que les pertenece a todo y cada uno de los cubanos ahora que si cayó no sé qué que si cayó no sé cuánto también que si la callería no sé qué que si para los franceses que para los canadienses que si para los rusos están pagando favores vendiendo el país un país que te pertenece un país que te han robado un país que te han arrebatado un país que no te permiten disfrutar un país al que tienes que pedir permiso para entrar un país al que tienes que bajar la cabeza y callar para poder salir ese país lo están vendiendo lo están regalando lo están cambiando para ellos mantenerse en el poder porque porque quieren mantenerse en el poder más allá de que son unos grandes hijos de puta que son unos asesinos porque en este punto después de haber dañado por 64 años a una nación a esa gente no le espera otra cosa que no sea la justicia de cuba libre para que paguen el daño que le han hecho a generaciones y generaciones de cubanos entonces eso ese miedo que tiene la crápula castrista ese miedo que tiene la el partido comunista lo tiene que aprovechar el pueblo a que le temen al partido comunista que el pueblo se reúna que el pueblo grite públicamente esto que ustedes llevan haciendo por 64 años se acabó ya no queremos vivir más en estas condiciones bueno pues eso es lo que hay que hacer si el partido comunista le tiene miedo a eso eso es lo que hay que hacer y que lo haga el pueblo de guantánamo de caimanera pero que lo haga la habana pero que lo haga el cerro pero que lo haga cayó hueso pero que lo hagan todos y cada uno de los municipios de las provincias que lo haga camagüey que lo haga todo toda cuba tiene que salir a decirle al mundo esto que estamos viviendo no lo queremos seguir viviendo no queremos seguir con estos corruptos en el poder con estos asesinos en el poder con estos malos administradores en el poder con estos delincuentes en el poder no queremos pero eso lo tiene que ver el mundo entero hermanos míos lo tiene que ver el mundo en la calle lo tienen que ver tienen que ver a las madres gritando esto no se puede vivir en estas condiciones tienen que ver exigiendo la libertad de los presos lo tienen que exigir vivir con dignidad no que el bloqueo que el embargo que los americanos que son malos el pollo que te venden a exceso de peso de precio es un pollo americano todos los hoteles están surtidos todo lo que tiene que ver con sacarte dinero a ti y a tus familiares en el extranjero siempre está disponible entonces no es el embargo entonces no es el bloqueo entonces el partido comunista no te dejes engañar no te dejes dar baba no te dejes dar las mismas explicaciones de siempre se acabó se acabó se acabó se acabó es lo que tienen que escuchar los dictadores se acabó cambio de sistema libertad fuera del poder abajo el comunismo que sea claro lo que escuchen el mundo cambio de sistema cambio de sistema cambio de gobierno cambio de sistema fuera del poder el partido comunista terrorista señalen a los culpables de sus problemas no hay comida por culpa del partido comunista por culpa de la gestión catastrófica por culpa de la corrupción porque no tiene explicación no hay explicación para que un país que es fértil no tenga papa calabaza malanga yuca eso no tiene que ver con otro país no hay explicación para que el guajiro que cosecha el mango se le pudra el mango y no pueda vender el mango no hay explicación eso no tiene que ver con ningún otro gobierno con ningún otro país con ninguna otra nación eso no tiene que ver con medidas ni con restricciones eso tiene que ver con un sistema que no produce eso tiene que ver con que el socialismo solamente cría vagos con que el socialismo para lo único que sirve es para mantener a la gente pobre 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 y dependiente del gobierno para que sea el gobierno que te diga cómo pensar cómo actuar a dónde dirigirte por dónde caminar cuándo y cómo vestirte cuando no vestirte esto tiene que acabar esto tiene que terminar así que por favor todos a compartir todos a compartir lo que está sucediendo ahora mismo en caimanera todos apoyar al pueblo de guantánamo todo toda esa gente que está en la calle está haciendo lo correcto esa gente que está en la calle está poniendo sobre la mesa el grito de toda una nación y esa nación dentro y fuera de sus fronteras tiene que hacer grande ese grito por favor le pido no los dejemos solo por favor le pido apoyemos a esta gente manden los videos están en twitter están en todas las redes manden los videos pónganlo en las redes compártanlo en los grupos de otras comunidades de otros países compártanselo a sus líderes dentro de las comunidades los líderes estatales los comunitarios a todos los líderes que el mundo entero se entere que cuba está en la calle que los cubanos están en la calle en caimanera en el oriente del país eso es lo más cercano a la base naval de guantánamo entonces es un foco importante entonces perfecto para que esto suceda señores por favor es importante vamos a apoyar a esa gente que está en la calle Estados Unidos si está la base allí relativamente cerca creo que es la parte cubana más cercana a la base si no estoy mal bueno pues Estados Unidos debe estar observando qué es lo que está pasando allí entonces Estados Unidos no esperemos nada de Estados Unidos porque Estados Unidos no va a hacer nada pero el mundo entero va a tener que hacer con un pueblo en la calle y con un pueblo gritando en todas partes súmese La Habana súmese Matanza súmese Santiago de Cuba dividan las fuerzas para que no puedan mandar a todo un ejército para caimanera para que no puedan bloquear calmanera porque también si no estoy mal calmanera es un punto que se puede bloquear la entrada entonces muy importante por favor que esto se riegue por toda Cuba que este despertar este esta calle este grito en la calle se riegue por toda Cuba La Habana Matanza Pinar del Río Camagüey Santi Espíritu Santa Clara todo todo Cienfuego todo por favor Las Tunas todo para allá todo 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 toda Cuba las 16 provincias las 14 provincias ya no sé ni cuántas provincias son 16 16 por favor así que bueno estoy en contacto en otro rato me vuelvo a conectar estoy viendo los videos que me están llegando comparta los videos comparta la información a sus familiares dentro de toda Cuba es muy importante que la gente salga a la calle es muy importante que los grupos opositores dentro de la isla se pongan en alerta y comiencen a movilizar a su gente y comiencen a preparar manifestaciones para que puedan dividir la fuerza represiva ver obligada a la dictadura cubana a dividir la fuerza represiva en todo el país